¿Qué tal, mi gente? Como sabéis, el Príncipe Harry ha acudido a las fiestas de Cindy D. Combs. Esto ya lo sabemos desde hace muchos meses. E incluso que el Príncipe Guillermo también. El Príncipe William también estuvo en alguna que otra fiesta. Pero la cuestión es que para mí, por supuesto, la sangre real resalta de la de un famoso, ya sea cantante, actor, actriz o lo que sea. Por supuesto que estuviera en esta fiesta, para mí me llama la atención, ¿no? Bueno, me gustaría saber si el Príncipe Harry en este caso, porque parece ser que el Príncipe Guillermo no aparece en la documentación, en la investigación del caso, de esta trama, bueno, de bio, de extorsiones, de golpizas y demás. Y bueno, vamos a ver un poco la última hora de cómo se llegó a que dos príncipes como Harry y William estuvieran inmiscuidos en estas fiestas, ¿no? Y parece ser que sí, que se ha dado a saber, a conocer, por qué estaban en estas fiestas de Didi. Bueno, Cindy D. Combs estaba obsesionado con los Príncipes Guillermo y Harry y tenía fotos suyas en su casa. Es decir que ya sabemos al menos de quién partió la iniciativa de acudir a la fiesta. Y era porque Cindy D. Combs veía quizás que le daba caché, prestigio, ya esto es una opinión mía, ¿no? Una intuición. Que le daba cierto caché, cierto prestigio, que aparte de tener a gente top en la música o en la actuación, como actores y actrices y deportistas que también habían, bueno, que también hubiera alguien de sangre real. Y qué mejor que Harry, que se apuntaba a un bombardeo, ¿no? Bueno, mientras el rapero Cindy D. Combs sigue entre rejas a la espera de ser juzgado el próximo 5 de mayo de 2025 por tráfico íntimo, asociación ilícita y transporte para ejercer la prosti, un exrepresentante de los músicos ha explicado a la BBC que estaba obsesionado con los Príncipes Guillermo y Harry, si bien los hijos del Rey Carlos III de Inglaterra nunca aceptaron ninguna invitación a una de sus fiestas repletas de estrellas. Rob Shatter, quien trabajó como publicista del músico entre el año 2002 y 2004, ha contado a BBC News que dijeron que llamara a Guillermo de 42 años y a Enrique de 40 para invitarlo a los eventos de Combs más de 10 veces. A ver, aunque aquí dice que no acudieron, claro que acudieron, si hay fotos que las testiguan. ...claves en la investigación contra Sean Diddy Combs y cómo el Príncipe Harry resultó salpicado. Corría el mes de noviembre de 2023 cuando la cantante Cassie Ventura denunció a su expareja, el también rapero Sean Diddy Combs, por violencia sexual, abusos y malos tratos. Ventura aseguró que durante los 13 años en los cuales mantuvo una relación intermitente con Combs, vivió atrocidades que atentaron contra su integridad física y mental, ya que fue sometida a diversas clases de maltratos. Al día siguiente de haber realizado la denuncia, Cassie hizo saber al público que ambas partes habrían llegado a un acuerdo amistoso. Sin embargo, esta no fue la única demanda en contra de Combs. Durante el mes de febrero de 2024, el productor musical Ronnie Littrod Jones también demandó a Diddy por supuestamente haber violado de él por presunto tráfico sexual e incluso lo señaló como responsable de un tiroteo en Los Ángeles. Con esta se suman cinco... Ojito, que es que si también, aparte de todas estas demandas que le están haciendo a Diddy Combs, ahora que muchas personas no se atrevían a demandar por otras cuestiones también, como por el tema de que, bueno, dio algunos disparos en algunas fiestas, en algunas discotecas, se dice que hasta en un par de ocasiones, que incluso Jennifer Lopez estuvo detenida durante 14 horas, con eso lo digo todo, en aquel momento estaba con él, imaginaros a partir de ahora la cantidad de años que se le pueden sumar si se abren todas estas investigaciones, incluso el posible crimen a Tupac, que podría haber sido perpetuado precisamente por Diddy, siendo el autor intelectual en este caso. ...demandas en contra del cantante, en las cuales todas lo señalan de cometer delitos sexuales y ser una persona sumamente violenta. Ahora, durante la tarde de este lunes 25 de marzo, las autoridades federales del U.S. Department of Homeland Security realizaron un cateo para así allanar las propiedades del rapero ubicadas en Los Ángeles, Miami y Nueva York. De acuerdo a lo revelado por una fuente policial a CNN, este allanamiento se realizó como parte de una investigación sobre tráfico sexual. Una segunda fuente reveló al mismo medio de comunicación que los agentes estaban autorizados a buscar documentos, teléfonos, computadoras y... Todo, o sea, me imagino que la policía estaría al tanto de intentar buscar toda la información que pudiera, sobre todo también digital. Hay que recordar que la casa estaba totalmente monitorizada, que por todos lados había cámaras, algunas por seguridad, otras por, evidentemente, para grabar, para tener el contenido grabado. O sea, imaginaos la cantidad de cosas que se han podido extraer de ahí y luego hay que revisar esto hora por hora de muchísimos meses, me imagino, ¿no? Para ver si ha habido alguna conversación de cómo ha sido, de quién está involucrado. Una conversación a lo mejor de hace un año, que te digo yo, con Will Smith diciéndole no, porque no sé qué, y trae tú el aceite de bebé, pídeselo, y ya me lo han traído, qué bien. Y bueno, lo has hecho a los narcóticos, sí, no. O sea, imaginaos, ahí puede salir de todo. Otros dispositivos que puedan contener información como datos o videos. En diversas imágenes se puede observar que dos de los hijos de Combs fueron detenidos en la propiedad del cantante ubicada en Los Ángeles. El medio de comunicación Page Six dio a conocer documentos que hacen parte de esta demanda presentada por el productor Ronnie Lill Rod Jones, en la cual menciona textualmente que el señor Combs era conocido por organizar las mejores fiestas. La afiliación o el patrocinio de las fiestas de tráfico sexual del señor Combs le otorgan legitimidad y acceso a celebridades como atletas famosos, figuras políticas, artistas, músicos y dignatarios internacionales como el príncipe Harry. A ver, el príncipe Guillermo estuvo en una fiesta, porque hay fotos, o sea, es que hay fotos, ¿vale? En un evento, en una fiesta de Didi, pero en teoría él no está en la documentación de investigación. Harry sí, pero según tengo entendido, porque esto ya hablamos hace seis meses, cuando fue la investigación de Didi, o sea que este tema lo estoy siguiendo realmente desde hace seis meses, Harry me da a mí la sensación de que no estaba metido en esto, sino que, bueno, era el típico que se apuntaba a un bombardeo, le gustaba mucho la fiesta, y fue un blanco perfecto como para aumentar un poco el engagement de la fiesta con tener a alguien de la sangre real en una fiesta, ¿no? Entonces, digamos que fue un poco el blanco fácil de, mira, me lo traigo y ya está, pero tengo entendido de que me da a mí la sensación de que Harry no ha hecho nada ilegal según algunas informaciones que he estado leyendo en los últimos seis meses, ¿vale? Resaltar que el nombre... Evidentemente, hasta que no sea mayo, pues todo puede pasar, ¿no? Pero parece indicar de que Harry no habría hecho nada ilícito. Harry es mencionado solo como asistente a las extravagantes fiestas y celebraciones realizadas por el rapero, más no como parte activa de los negocios de Combs. Por otro lado, en la red social X, varios cibernautas han comenzado a relacionar el nombre de Jay-Z con este caso de Combs, debido a la notable cercanía que hay entre ambos productores. Incluso, algunos han llegado a señalar que una de las características que ambos artistas comparten es el de apoyar las incipientes carreras de jóvenes artistas, así como lo hizo Combs con su expareja Casi Ventura. A raíz de este allanamiento y las recientes demandas en contra de Combs, en Internet han retomado un video en el que se ve a un joven Justin Bieber de 15 años junto al productor, en el cual anuncian que pasarán las siguientes 48 horas juntos, sin especificar qué actividades realizarán. El productor también menciona en este video que en el pasado tuvo la custodia del cantante Asher, quien en 2016 aseguró en medio de una entrevista que cuando vivió con Combs llegó a ver cosas demasiado perturbadoras, como orejito y demás prácticas sexuales. Recuerda suscribirte y activar la... Bueno, mi gente, esto con respecto un poco a la última hora sobre Harry, ¿vale? Ya os digo, ¿no? Hasta que no salga la sentencia, pues no es... No va a ser oficial, pero en un principio parece ser que Harry no ha hecho nada turbio, ¿vale? Por lo que se ha filtrado en los últimos meses que he estado siguiendo el caso y ha hecho varios videos en torno a esto, ¿vale? Y nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente video con más información. Un saludo.